bienvenidos chavales el día de hoy estamos en rowcaven hoy vamos a ver la nueva actualización ya que en el anterior vídeo sólo vimos los caramelos vayamos al menú principal antes de ir a verte recomiendo que te unas a mi grupo de roblox y también al de discord crack estamos en el menú y podemos apreciar que también ha sido cambiado como ven hay dulces por aquí veamos lo que han agregado aquí dice feliz a yo en nos dice que han metido una canastas para pedir dulces y objetos de yo en además de que pusieron una opción nueva en los coches después de haber visto todo lo que agrega empecemos a probar este evento ya lo hemos terminado en el anterior vídeo les mostré cómo conseguía cada uno de estos caramelos habrá que probar cómo es eso de los carros lo único nuevo que veo son estas dos opciones una que parece ser la suspensión y la otra el marco de las ruedas si le dan clic como ven cambia entre diferente diseños hay como más de 11 diseños y la suspensión es sólo si lo queremos más arriba o más abajo xd bueno me parece un cambio que casi ni se nota porque estamos hablando de ruedas por lo que he visto a algunas casas le han cambiado el diseño veamos las pues claro chavales han puesto estas calabazas y este cartel es nuevo así se ve las decoraciones bueno bueno casi entro a la casa y me olvidé de enseñarles las otras calabazas mirenlas qué bonitas la verdad como el dueño una mentira xd como pueden ver se puede pedir dulce es algo épico tan épico que esa chica se bugueó y tiene sus distintas variaciones dame dulces gracias tenga buen día ayuda gente me metí a un server ruso todo raro tan sólo miren estaban haciendo cosas muy turbias y raras hay mucho odor y hay seguía yo metido en el chisme al parecer lo está haciendo con dos tremendo en fin rusos xd ahora sí a ver cuánto corre esta bestia pongámosle la máxima velocidad y disfrutemos del viaje eso fue demasiado rápido si vale la pena encontrar todos los dulces feliz a yo en chavales empecé a jugar el juego de among us pensé que iba a ganar pero me mataron